¿Ya están todos o faltan más? Falta uno Ok, invítalo, no pasa nada Y también, ahí está, solicitud de amistad Y también, Brandon, no sé si se iba a meter Y qué Brandon se iba a meter Invítalo como si no hubiesen mañana Ahorita, ahorita ¿Qué estaban jugando ustedes? ¿Estaban jugando privada o qué? Todos estamos jugando 0 wheels de 4 Porque me estaban ayudando a practicar No, aquí va a estar más intenso Porque vamos a jugar 8 mínimo Y va a ser 0 construcción Sí, vamos a una songwars Pero 0 construcción, caramelos ¿Están listos o falta uno más? Falta uno más, uno más Lo esperamos, no pasa nada ¿Qué jugas más? Juego más... La monkey La monkey La monkey, dice el perro Ay, ajá No, el Pokémon Unite Lo estuve probando Hace un par de semanas ¿Está 2-3? ¿Está 2-3? Sí, sí, es que es falsa y valor Ahí está Brandon ya ¿Ya está? Son los que yo iba a meter Estamos todos ya Ok, todos listos, todos listos Por cierto, Alex Ahí te menciono que si querés Posiblemente ya para el otro sábado Vamos a hacer un torneo con Kane Pero los premios van a ser dos premios De mil pavos El límite va a ser 15 personas ¿Verdad? Porque no tengo código de creador Pero por si te querés meter Ahí te puedes caer, bro ¿De qué va a ser el torneo? Partida normal No, no, no No, no, no Minijuegos Unos minijuegos Ah, minijuegos Unos minijuegos ¿Estilo, qué, parkour? ¿O qué va a ser? No te puedo decir Porque el mero día Lo voy a decir en directo, bro Para que no digan que hay Que yo no sabía Que no sé qué Si le caigo ¿A qué hora va a ser? Yo llegué con el flash, mi perro Fíjate que aún no tengo la hora En esta semana Te puedo escribir en Insta O igual te voy a pasar el Discord Para que veas ahí las reglas Y toda la onda Le caigo, le caigo Le caemos, le caemos Yo le caigo, yo le caigo Y esa perra más rara Entonces los premios ¿Van a ser qué? ¿Mil pavos? ¿Dos mil pavos? Van a ser dos ganadores Dos ganadores de mil pavos Dos ganadores Dos ganadores de mil pavos O dos mil pavos total premio ¿No puede una persona Ganar dos mil pavos de una? ¡Hey, perros! El que ganó Se sale para la otra Se lo mató Ah, que hijos de perro GG, GG Bueno, estaba concentrado en Sí, sí, está bueno este modo Este es el perro para un torneo Sí, la verdad Sí Porque aquí para rotar Y todo está delicioso Mira el pavos Full tryhard Ese crack Nah, que diablos Full tryhard Mira ese combo Que lleva ahí de armas Uh, una espalda Qué sabroso Quiero ver dónde está el Quiero ver Al menos aquí En la cadera No como en el juego normal Que nadie El torneo lo va a avisar Este crack, gente Ok, así que Voy a estar pendiente Y cuando nos avisen Les digo a ustedes Y si le quieren caer No sé si va a ser Abierto el torneo Pero le caemos mi perro Ni perro, ni perro No, qué mierda En serio Sí, ya, nada Ya tenés que subir Nada, F Ya valió queso F, F Me tiro, me tiro Ni te veo Dónde estás, ¿sabes? Ah, ya sabí Uuuuuh ¿Qué pasó? Hoy sí, my voice Hoy sí Es el Isama y yo lo sigo ¿No es el pelón? Sí, el es El es El es El es Este es el perro No, no es el perro sapo Es el crack que se rapó ¿Quién es ese que me está? Uy, quién es el que acaba de matar GG papu Ay, no, no, no No, no, no Ahorita es tormenta Te pegué con la Vamos Vámonos Vámonos Corre Leo Dormo Corre Leo ¡No! ¿Quién es el que me viene pegando? ¡Berro! Maldita Estaba enfocado en uno, pero gg, gg, gg. A mi me estaba haciendo bien. Si, alguien me estaba poniendo por atras, y no me di cuenta. Bueno, si me di cuenta, poli. Ojito. Juega la táctica, juega dos. Adiós, tío. Ok, ok, ok. Vamos, vamos de una. Hoy si, perrito. Ya calentamos. Ya, ya. Amor y odio. Así, así mero, así mero. Amor y odio este juego. Mamagüe. ¡Glug, glug, 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 glug! Nada, le doy. ¿Quién es ese? Uy, lo que me pareció aquí en la cara. ¿Quién anda aquí agachado campeando? El Izama, esa. Si, el Izama es. Ya escuché la balleta. Si, yo si. Escuche el arco. Que barbaro. Solo aquí pasan estos perros. Si, hombre. No, 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 no. Eh, jeje. ¿Y el que más juega? Serio, perro goku. Serio, perro goku. No, bueno. No, perro. Perro. Sos un hijo. DJ rapper. DJ rapper. Creo que no te podré ver, tal vez te podría ver el domingo. Es que estoy muy ocupado. ¿El domingo de torneo, perro? Por si le vas a caer el misterio. Pero, DJs. Dale, perro. No. Bro mira Alex, va a ser la ultima que le voy a dar, pues me tengo que ir ahorita. Dale bro. Pasa nada, crack. Dale, dale. Después de esto me voy bro. Pero gracias, ahí por dejarme un ratito. No, ahí para cada uno... K1. Sí, muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, my boy! ¡Cómole guaguau! ¡Uh! ¡La, la, 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 la! ¿Quién es ese perro que se mete en mi pelea? ¡Uy, sí te he dado! ¡Uh, la, 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 la! ¡Uh, la puta! ¡Uh, la puta, la puta, la puta! ¿Quién tiene buena puntería de lejos? Ahí te voy a ir a buscar, Crack. Aguanta. Aguanta. Ah, perro. Ahí te lo buscamos a ese Caramelo. ¿Qué te has hecho, Crack? ¡Ostras! Están lloviendo, perros. ¿Cómo le bobo a Caramelo? ¡Agradecido con el de arriba! Te salvó vidas. Yo decía, a ver que me encuentre el primero que veo es el perrito verde. Qué bárbaro. Casualmente me lo encuentro, ese. Tenía el subfusil este que se sobrecarga. Ah, ese cual, sí. ¡Goku ayuda! ¡Goku ayuda! ¡Goku! ¡Goku! ¡Goku me mataste como mil veces, perro! ¡Goku! ¡Wei, wei! ¡Este perro! ¡No! ¡Quién fue! ¡Buena ninja! ¡Goku! ¡Goku! ¿Quién es el perro que está de Leo disparando, Juan? ¿Quién es? Quiero ver, quiero ver quién es. ¿Quién es? ¡Nah! ¡Qué amigo! ¡Ese perro se dio gusto de Leo! Éramos amigos. Éramos amigos, Goku. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Gigi Goku! ¡Oh! Puro con esto delicioso.